Señor, ¿está Davis? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo muy bien, gracias por preguntar. Disculpe, buenos días. Toma asiento, Davis está en su cuarto, voy a pasarle la voz. Gracias. Adriana, ¿puedo hacerte una pregunta? Sí, ¿pasó algo? Voy a ser directa, ¿sí? ¿Tú crees que de la manera como te estás comportando, tu relación con Davis tiene futuro? No entiendo. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Mira, yo sé que si llamas a Davis y no te contesta el teléfono, te puedas sentir angustiada. Pero ayer estuviste acá, te sentaste, lo esperaste más de una hora y cuando llegó se pusieron a discutir. ¿A ti te parece que eso está bien? Si no confías en Davis, ¿por qué estás con él? ¿Tú de verdad quieres a Davis? Sí, 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 claro, yo lo quiero mucho. Solo que tengo miedo. Antes de estar con él, yo tuve dos enamorados y los dos me engañaron. Lamento mucho que hayas pasado por eso. Pero te estás olvidando de algo. Davis no es ninguno de esos chicos. Y que te haya pasado eso antes no quiere decir que te tiene que volver a pasar. Yo sé, yo lo sé, solo que... Que es algo que tengo aquí... Atorado en mi corazón, quisiera que se vaya. De verdad, no sé cómo hacer. Tranquila. Encima... Encima tengo los problemas de mis papás. Ellos se molestaron desde que decidí estudiar marketing. Ya no vivo con ellos. Solo tengo a mis abuelos. Ellos son increíbles. Pero están muy viejitos. Davis es todo para mí. Yo no puedo perderlo. Lo quiero demasiado. Antes de querer a otra persona, tienes que aprender a quererte a ti misma. Porque si no, nunca vas a encontrar esa paz y esa felicidad que tanto buscas. Yo veo a mi sobrino cuando ustedes se pelean y... La pasa mal. Y me preocupo por él. Sí. Sí, tienes razón, señor. Yo prometo que voy a tratar de cambiar. De verdad. Yo solo quiero que Davis esté feliz. Claro que sí. Y quédate tranquila porque... Davis te quiere mucho. Adri. ¿Pasa algo? No. No, no pasa nada. Solo estaba conversando con tu tía. Me cae muy bien. Es muy chévere. Tú también me caes muy bien. Los voy a dejar. Tengo que ir a chambear. Adri. Siento mucho preocuparte. Yo debí llamarte o avisarte. No pasa nada. No pasa nada. Me sorprende tu actitud, de verdad. Te siento mucho más tranquila. Relajada. Con mejor ánimo que ayer. Sí, solo necesito respirar un poco y se me pasa. Además, tu tía me ayudó muchísimo. Sí, conversé con ella y... Y es muy chévere. Davis. Yo no quiero verte mal. Yo te quiero. Te quiero mucho. Solo que a veces... Soy un poco impulsiva y hago las cosas sin pensar. Yo también me equivoqué, Adriana. Yo te prometo que no voy a volver a apagar mi celular. No, no, Davis. Eso está bien. Es tu trabajo. Yo quiero dejar de ser tan insegura. Controlar mis celos. No sé, es que a veces... Yo te prometo... Que te voy a ayudar a superar todo eso, Adriana. Con cariño. Con besos. Vas a estar bien. Vamos. Estar bien. Te quiero mucho. Yo te quiero más. Por mi nombre preguntarán. Aquella muchachita recordarla. Siento un dolor. Por eso, amor. No me olvidarás. No me olvidarás. Tu dulzor. No me olvidarás. No me olvidarás. Adriana. ¿Ya no es hora de tus clases? No. No, no. El profe nos dio la tarde libre para avanzar con un trabajo. Pero ya lo acabé. Ajá. Eso quiere decir que tienes tiempo. Podemos ir a almorzar. Sí. Vamos. Qué rico. Gran concierto de los príncipes de la cumbia. Tienen un concierto la próxima semana. No puedo creerlo. Ese Panchito es un imbécil. Pero tranquilo. Tranquilo. No hagas caso. No pasa nada. El problema no es Pancho. Hay alguien más, mucho más peligroso detrás de él. Detrás de todo esto. ¿Peligroso? ¿Quién? Cuéntame. Tú y yo no nos podemos ocultar nada. Davis. El Chacal Ayala. ¿Ese señor no es el productor de esos idiotas? Sí. ¿Qué ha pasado con él? Davis. No ha pasado nada, Daria. Entonces, ¿por qué dices eso? Davis, cuéntame. ¿Todavía no me tienes confianza o qué? No, no es eso. Mira, si a ti te preocupa algo, a mí también me preocupa. ¿Qué ha hecho? ¿Ese señor te hizo algo? A mí no. ¿Entonces? En realidad, no se sabe si es verdad. Pero en Argentina se habla de un posible atentado al grupo Néctar. Y yo he hecho mis investigaciones. Y el Chacal Ayala es el principal sospechoso. ¿Qué? ¿Entonces ese señor pudo haber atentado contra tu padre y vino a Perú? Davis, yo no quiero que te pase nada. Tranquila, Adri. Tranquila, no me va a pasar nada. Son solo sospechas. Nada más. Adri, no debí contarte. Mira cómo estás. No, está bien que me hayas contado, Davis. Yo me preocupo por ti y no quiero que te pase nada. De verdad, yo no podría soportar si te pasa algo. No me va a pasar nada. Yo voy a estar bien. ¿Tú crees que alguien va a venir y me va a hacer daño a mí? Si viene el Chacal, yo ¡pum! Lo reviento. No me va a pasar nada. Ya sabes. Yo soy el más bravo de todo collique. Te provoco un helado para levantar los ánimos. Un postrecito antes del almuerzo. Sí, está bien. Gracias. Eso, sonríeme. Qué linda sonrisa. Ya vuelvo. Maestro, ¿cómo está? A ver, pues me da dos heladitos, por favor. Podrías ir más a fondo. Averigua quién es de verdad el Chacal Ayala. Saca todo a la luz. No voy a permitir que nadie te haga daño, Davis. No voy a permitir que nadie te haga daño, Davis. No voy a permitir que nadie te haga daño. No voy a permitir que nadie te haga de eso. No voy a permitir que nadie te haga daño. No voy a dieser. ¡Gracias!